Una cucharada de su propia medicina. Así ha sido la respuesta al último ataque lanzado contra la oposición en Venezuela. Los sectores rechazan al régimen chavista, hicieron su propia versión de los afiches pegados en varios muros del centro de Caracas, en los que se hace alusión a lo que Nicolás Maduro denomina como la trilogía del mal. Emplean como base la misma imagen cuya aparición desataba polémica el miércoles, pero en la versión opositora los protagonistas son el jefe del chavismo, su esposa Cilia Flores y el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Adiós, Dado Cabello. La imagen como vehículo de enfrentamiento. Táctica ampliamente difundida en tiempos de guerra, pero en Venezuela, en pleno 2013, una dinámica similar ha sido gestada. El último movimiento ha sido dado por la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Una cucharada de la misma medicina como reza la sabiduría popular. El jefe del chavismo, su esposa Cilia Flores y Diosdado Cabello, los protagonistas, son señalados como la verdadera trilogía del mal. Respuesta al primer ataque lanzado por el oficialismo, lo que era un mero discurso. Yo lo he enunciado. La trilogía del mal. Ahí está. Tomó forma de propaganda difundida en las calles de Caracas, pero el tire y afloje entre ambos bandos es más evidente en las redes sociales. Los foros de opinión están colmados de ataques mutuos. Las imágenes de la discordia agregan a la ya muy profunda división entre los venezolanos. Oficialismo y oposición se debaten entre mutuas provocaciones. NTN24 hace contacto a esta hora en Caracas con Gonzalo Gimió, es abogado y miembro del foro penal venezolano. Señor Gimió, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo. Lo escucha a toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias a su teleaudiante. ¿Cómo interpreta usted este cruce de carteles en las calles de Venezuela? ¿Qué mensaje se le puede estar enviando a los habitantes, por ejemplo, de Caracas, donde entienden que sus líderes políticos hacen fácilmente el papel de los protagonistas de una historia de terror? Mira, yo creo que los mensajes que se están transmitiendo son muy negativos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con una estrategia que ya ha sido usual, no solamente con el gobierno del señor Nicolás Maduro, sino también lo era en el gobierno del señor Chávez, que es la estrategia de la despersonalización, de la deshumanización del oponente político, que lo que se busca es que no se vea a quien se le opone políticamente al régimen como un ser humano, como una persona titular de... ...de hecho, sino por el contrario, que se le vea como una cosa, como un objeto, en este caso como un objeto de odio. Esto venía ya haciéndose, te decía yo, desde el gobierno de Hugo Chávez Frías, cuando la oposición empezó a calificársela con palabras denigrantes, como escuálida, como traidores, como criminales, como terroristas, etc. Y ahora, pues, ha tenido ya esta última expresión, que es la identificación de tres personas muy importantes para la oposición venezolana como una supuesta trilogía del mal, planteada, pues, de una manera, además, muy efectista, que tiene por objeto, no solamente deshumanizar, sino hacerlos ya poco directos de las persecuciones, no solo formales del Estado, sino también de los simpatizantes de Maduro, que están tomando esto, pues, al pie de la letra, y están teniendo a estas personas como una supuesta trilogía del mal. Señor Jimio, sin embargo, imagino que así como rechaza estos afiches, rechaza también los que han surgido por parte de la oposición, digo yo. Sí, absolutamente. De hecho, hace unos años estuvo al aire, o en la web, mejor dicho, una página que se llamaba algo así como Pueblo, Reconócelos, o Reconócelos.com, en la que se mostraban fotos de diferentes factores del oficialismo, en aquel entonces cercano a Hugo Chávez, en las que, de alguna manera, se les denigraba también, y contra eso también alzamos nuestra voz, porque era una manera de hacer exactamente lo mismo que los persecutores estaban haciendo con los perseguidos, que era una manera de denigrarlos, era una manera de deshumanizarlos, y de dar pie con eso, pues, a persecuciones y a rechazos, que están muy reñidos, por decirlo de alguna forma, con lo que es el respeto a los derechos humanos, con lo que es el respeto a la Constitución venezolana. Yo, sin embargo, sí quiero destacar que, independientemente de donde venga, quien ha incurrido sistemáticamente en esta política de descalificación del opuesto, ha sido, fundamentalmente, el gobierno con un lenguaje muy violento hacia todo aquello que le huele a oposición, incluso si está dentro de sus propias filas. Y esto es importante que lo rescatemos, porque desde el año 2004 está vigente, está activa, contra el chavismo en un primer momento, y ahora contra los seguidores del chavismo, que están en el poder y que están con el madurismo, una investigación ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya, precisamente por hacer estas cosas, por perseguir a las personas desde la perspectiva comunicacional y judicial también. ¿Usted que vive allí en Caracas, de dónde podría salir el presupuesto para imprimir estos afiches? Porque ni el gobierno ni la oposición oficialmente han salido en público a decir que ellos lo hicieron. ¿Simplemente los habitantes de Caracas amanecen un día y ven toda la ciudad inundada de carteles? Mira, eso es algo que hay que investigar. Lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es que el gobierno no les salió al paso a estas expresiones, a estas descalificaciones, a estos afiches que aparecieron publicados en todos lados, abriendo una investigación y verificando quién era el que los había puesto a circular, sea quien sea, sino por el contrario, haciendo mutis, haciendo silencio. Esto de alguna manera genera sospechas en quienes luchamos por los derechos humanos. También habría que investigar de dónde están saliendo esas otras iniciativas de esa intolerancia a la inversa que se están expresando ahora contra el señor Nicolás Maduro, contra su esposa y contra Diosado Cabello, porque en definitiva eso no contribuye sino al gran enemigo de todos los venezolanos hoy día, que es la polarización. Nosotros los venezolanos vivimos inmenso en tal polarización que verdaderamente perdemos de vista que los verdaderos problemas en nuestro país no nos los van a resolver nuestros gobernantes, sino nosotros mismos, tomando acciones concretas para mejorar nuestra vida y mejorar la situación del respeto a los derechos humanos de nuestro país. Pues Gonzalo Gimiova, abogado y miembro del Foro Penal Venezolano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.